Buenas gente, hoy estamos otro día más para ver una facción nueva de Marifaux, esta vez vamos a ver la facción de los Neverborn, y empezamos con el Master Pandora. Pandora, cuando el sol se pone sobre Marifaux, la ciudad adquiere una atmósfera de vapor, la oscuridad se cierne sobre las calles como una manta reconfortante, las sombras se mueven solas como fantasmas que se estiran, las linternas parpadean, criaturas que se mueven como animales, aúllan como humanos en agonía y acechan en los callejones para acabar con los incrédulos. En medio de estos crecientes horrores, camina una joven que taralea una melodía sin palabras, inquilineando la cabeza como hacia una caja que tiene en sus manos como si le hablara. Háblame. Por donde camina, los monstruos se separan y los incautos son víctimas de sus peores miedos. Su nombre es Pandora, y toda esperanza muere al cruzarse con ella. Incluso los Neverborn temen a Pandora, porque cuando abre la caja tus peores pesadillas se hacen realidad, realidad, qué broma. Pandora disfruta de un retrocedido placer infligiendo ese miedo en los demás, llevándolos a la desesperación autodestructiva. Es más divertido dejar que lo hagan ellos mismos, a veces solo se necesita un susurro, una canción, una idea, un gusto. Solo Lilith y Zoraida habían mostrado alguna tolerancia hacia ella, ya que era propensa a aburrirse sin alguien con quien jugar. Pero Lilith estaba demasiado preocupada tratando de hacer retroceder a la humanidad a través de la brecha. Ella estuvo de acuerdo con muchos planes de Zoraida para Malifauz, simplemente porque le ofrecía muchos humanos para atormentar, no los suficientes. Pero cuanto más jugaba Pandora, más abrió esa caja y más oscuro se volvía su estado de ánimo. La voz silenciosa que hablaba en su cabeza se volvió más ella. Un lamento interior, un eco, un terremoto. A veces era difícil saber dónde terminaba Pandora y comenzaba la voz de la caja. Se estaba volviendo tan malo que cuando Zoraida la convocó, Pandora simplemente no respondió. Yo lo hice, pero no me escuchaste. Y luego todo salió mal. Lilith se había ido y Zoraida era la razón. Enojada, confundida, herida y sin saber cómo manejarlo, Pandora se se rindió cada vez más a la caja. Las elecciones siempre fueron un problema. Yame, cúrame, haz todo lo que diga que hagas. ¿Qué quedaría de ella? Al final, se preguntó. Pandora no estaba segura de que le importara. Y eso le asusta, sálvame. Lo haré, solo déjame entrar. Estilo de juego. Pandora obliga a las miniaturas enemigas a hacerse daño a sí mismas y también es muy buena controlando las activaciones en enemigas a través de su habilidad Moose Swing, que le permite elegir qué de modelo debe activar un oponente descartando una carta o una ficha para pasar. Como encarnación de las emociones negativas, cada Word está ligado a una condición específica, lo que le permite capitalizar esa condición con sus habilidades Misery y Opportunist, obteniendo una gran abundancia de efectos versátiles. The Dreamer El niño humano que la mayoría de Neverborn solo conocen como el soñador, nació en Londres, hijo de padres adinerados. Aunque le ofrecieron una vida feliz, el niño prefirió vivir dentro de su imaginación, lejos de los niños que temían sus historias de monstruos y sombras reptantes. Los padres buscaron un medio para curar a su hijo de estas visiones, pero los médicos no pudieron encontrar la manera de sacar al niño de sus delirios. Lentamente, se retiró a su propia mente, donde creó amigos, familiares y personas que le brindarían la diversión que le deseaba. Cuando el tirano Nitmer lo encontró, aprendió que el soñador no solo no le tenía miedo, sino que tenía un poder sobre los sueños que rivalizaba con el propio que tenía Nitmer. Aprovechando la necesidad del niño de tener un compañero de juegos, Nitmare se convirtió en su amigo, Lord John Pivitz. Juntos, aprendieron cómo manifestarse en Malifaus mientras el soñador dormía, y se divirtieron mucho aprovechando las aventuradas víctimas de allí. Para el soñador todo era mera fantasía, para Nitmer era una oportunidad para saciar su sed de sangre por primera vez en milenios. Cuando el Burning Man apareció sobre Londres, el padre del soñador fue destrozado por locos rabiosos y llamas incontrolables. Fue en ese momento, viéndolo arder, cuando el soñador finalmente se despertó. Su padre siempre le había dicho que los niños en algún momento se convertían en hombres y necesitaban dejar de lado los juegos infantiles. Y después de la muerte de su familia frente a sus propios ojos, sus sueños a la deriva y sin rumbo se asentaron como la roca fundida de un volcán. Era hora de abrazar el caos de la única manera que sabía. Pero todavía tiene el tirano a su lado. Nitmar ha comenzado a convertirse en una figura paterna para el niño, enseñándole nuevas formas de utilizar su poder y sintiéndose orgulloso a medida que el niño se convierta en un joven siniestro y cruel. Con la creciente oscuridad que habita en su mundo, Herseid, sus creaciones también se han deformado en imaginaciones maliciosas. Tener que protegerse en sus horas de vigilia solo ha infectado aún más su sueño mientras duerme. Y el tirano a su lado está aprovechando al máximo su antigua inocencia doblegada y brutalizada, cuidando la cordura del niño hasta que esté listo para que explote. Entonces será el momento de divertirse. Estilo de juego The Dreamers y Rorschung Pivits trabajan con un dúo. Su banda de Nitmar explota el miedo de sus enemigos con su habilidad Feet and Fear, lo que le permite curarse cada vez que un enemigo falla en un duelo de fuerza y voluntad cerca de ellos. También dificulta los ataques cuerpo a cuerpo con la habilidad Treyfing. Marcus Una vez fue profesor tras las paredes seguras de bibliotecas y laboratorios. La fascinación de Marcus por la flora y la fauna de Malifauce lo llevó a sus zonas salvajes. Quería estudiarla en la naturaleza con un ojo científico, pero bestias salvajes devoraron a sus guías. El mal tiempo destruyó su escaso refugio y los tortuosos carroñeros se llevaron a sus menguantes provisiones. La supervivencia significó obligarse a comer carroña, soportar tormentas de lluvia y viento, sentir el terror de ser una presa y el regocijo de una caza exitosa. La naturaleza ya no era un estrueto de estudio, sino algo que se veía obligado a experimentar. Cuando regresó a la ciudad de Malifauce, Marcus había cambiado. No pasó mucho tiempo antes de que las paredes de una vez que habían hecho sentirse seguro comenzaron a sentirse más como unos confines de una prisión. Abandonando la civilización, Marcus vagó por la tierra y estableció su hogar en la jungla, y la naturaleza lo recibió como si fuera suyo. Abrazando sus caminos, aprendió a comunicarse con las bestias, a regenerar su cuerpo envejecido y transformarlo en el de un hombre en la flor de su juventud, al usar con la ferocidad de una bestia. Aunque ayuda a los arcanistas, la verdadera lealtad de Marcus es la ley de la naturaleza, donde solo los fuertes pueden gobernar. Al enterarse de sus hazañas, los magos de Airside se acercaron a Marcus, buscando su ayuda para crear bestias similares a los monstruos de los mitos. Intrigado por el potencial de enfrentar a las leyendas de la tierra con los horrores vivientes de Malifauce, pijó a las tierras inhóspitas para comenzar a forjar nuevas creaciones de carne y hueso. Allí encontró un aliado poco probable en la reina Fae, que sorprendentemente parecía dispuesta a compartir su bosque sobrenatural con él. Aunque su razonamiento parece no tener sentido, a Marcus le importa poco, ya que ahora tiene los recursos y la libertad que necesita para continuar con sus bestiales experimentos, lejos de los ojos críticos de la civilización. Sin embargo, este mutuo acuerdo no se ha visto exento de escepticismo. Colegas, acólitos, estudiantes, soldados y amantes de ambas partes cuestionan el trato, pero Marcus se preocupa poco por las opiniones de sus compañeros y solo sigue el camino de la naturaleza. Estilo de juego Marcus ha hecho un pacto con Titania. Ella sirve tanto a los arcanistas como a los Neverborn. Marcus muda activamente a las bestias y quimeras que traen a la batalla, dando forma a sus ataques y habilidades para satisfacer a sus necesidades. Al aceptar la mutación, la quimera bajo el control de Marcus obtiene la habilidad adaptativa evolución, lo que les permite obtener un beneficio rápido por una única vez a costa de volver a su forma original y descartar la mejora. Zoraida La desesperación lleva a hombres y mujeres de la ciudad al vayú, en busca de la esquiva brujas del pantano Zoraida. La tarea es imposible si uno no conoce el camino, o si la propia Zoraida no quiere que la encuentren. Aquellos que no caen presas de Krenlins u otras criaturas del vayú, eventualmente llegan a su soza, siempre y cuando el camino permanezca sin ocultar. La anciana que se encuentra conoce sus nombres y por qué han venido. Si quieren información, tendrán que jugar a un juego de cartas. Si ellos ganan, responde a ella. Si ellos pierden, Zoraida recoge la apuesta inicial que haya exigido. Tras visitarla, la mayoría nunca volverá a ver las luces de la ciudad. Esta es la Zoraida que conocen la mayoría de los habitantes de Malifaux, la bruja vidente. La verdadera Zoraida, la mujer que esconde detrás de este personaje arrugado, es una entidad diferente. Zoraida nació humana. Llegó a Malifaux siglo antes de la primera apertura de la brecha. Con el tiempo se convirtió en una de las Neverborn, ya sea por derecho o por ser deformada por la magia de Malifaux. Supo de los tiranos y vio su inminente regreso escrito en la tejida del destino. Decidido evitar su regreso o en su defecto asegurar su derrota definitiva, Zoraida puso los planes en marcha, tejiendo magistralmente sus intenciones en los hilos del destino. La reapertura de la brecha, la presencia de la humanidad en Malifaux, todo fue planeado por Zoraida para asegurar la caída del tirano. Pero el resto de Titania ha torcido sus intrincados planes. La reina del otoño puede moldear tanto al destino como a Zoraida, y ya no está segura de lo que ve en el tapiz siempre cambiante del destino. Parece tener objetivos similares, pero ¿con qué fin? ¿Qué intentará lograr Titania una vez los tiranos hayan sido vencidos? Ningún hilo, madeja o tela ha llevado a Zoraida a una respuesta. A medida que sus aliados caen y sus planes se desmoronan, ha llegado el momento de que ella se ocupe de las amenazas directamente. Ya no se quedará sentada sin hacer nada, susurrando los oídos de los almas mayores. El destino del mundo debe ser tejido por la costurera, y ninguna otra. Ella les recordará, uno por uno, por qué nunca juegas contra la bruja del pantano. Estilo de juego Zoraida es la reina de la manipulación. Además de mover otras miniaturas por el campo de batalla, de acuerdo con sus caprichos, también puede manipular las cartas de muchas formas, como con su poderosa acción Truth of Fate, que obliga a ambos jugadores a descartar su mano y robarse nuevas cartas. Como es apropiado para un grupo de criaturas que viven en el pantano, la habilidad que se encuentra con mayor frecuencia entre los Swap Fiend es Penetrating Stinch, que obliga a sus enemigos a descartar cartas o ganar la condición de aturdido. Lucio es un máster que puede jugarse en dos facciones, The Guild y Neverborn. Podéis ver más sobre su ultrafondo y estilo de juego en el vídeo que hice sobre la facción The Guild, porque como ya lo hice, pues no lo voy a hacer otra vez, ¿vale? Titania. Titania es la reina de las hadas, la tercera ley, el guardián del viejo mundo, naturalmente la rosa marchita. Ella es la reina del otoño y ha regresado a este mundo una vez más. En la antigua Melifaus, antes de que los humanos hubieran visto una piedra del alma, Titania había gobernado a los Fae. Su reinado fue largo y próspero, y su trono no tuvo rival. Es decir, hasta que hallaron los tiranos. Lideró a su gente, sus criaturas, sus caballeros, contra los tiranos, y fue fundamental en la construcción de Glicera. Pero algunos de sus seguidores creen que se haya devuelto demasiado fuerte y le traicionaron dentro de Glicera, encerándola durante siglos. Cuando Glicera fue abierta por torpes manos humanas, los Fae finalmente fueron liberados. Debilitados por su largo sueño, vieron un mundo cambiado y lo encontraron deficiente. Titania inmediatamente se dispuso a cambiar el curso del destino a su diseño. Ella ha llamado a los que aún le debían de valentad, y ellos han respondido. Algunos como Eurípedes tardaron más en responder, pero si Glicera le había enseñado algo a la reina, es paciencia. Ha forjado nuevos pactos con mortales a los que él ha permitido caminar sobre su tierra, como Marcus y Nekima. Con cada minuto que pasa, fortalece aún más su posición y cada vez recupera más de su antiguo poder. Pronto los tiranos serán llevados a la ruina. Pero la creación del Burning Man preocupa a Titania. Consideraba a los humanos que habían aparecido en su mundo como intrusos intrascendentes, inteligentes y numerosos, pero en última instancia demasiado primitivos y lamentables para ser una verdadera amenaza. Saber que ya habían estado tan cerca de convertirse en tiranos, era una señal de que ya no podía permitirse el lujo de esperar. El estandarte de otoño se extiende desde las tierras salvajes, golpeando objetivos claves en todo el campo. Todos se inclinarán ante el trono de Weirwood. Todos servirán a Titania una vez más. Aquellos que se resistan se convertirán en cenizas y su creciente dominio los alimentará como una planta a tierra fértil. Estilo de juego La autoproclamada reina de los Neverborn es mucho más resistente de lo que uno podría sospechar a primera vista. En la mesa sirve como un tanque defensivo que retorce el terreno a su alrededor para su propio beneficio. Esta reina y su fae poseen la habilidad única Abundant Growth, que les permite crear terreno al comienzo del juego, castigando a sus enemigos y brindando una ventaja local a la banda. Eurípides El señor de las altas montañas, el primer arúspice y el viejo un ojo. Estos son solo algunos de los títulos otorgados a Eurípides. Casi tan antiguo como Titania y mayor que la mayoría de su especie por siglos, Eurípides ha servido a la reina del otoño más tiempo que la mayoría. No por la verdadera lealtad o incluso por miedo, sino por la previsión que le dice que su gobierno es inevitable y que así debe ser. En la era de los mitos, incluso antes del antiguo Malifaus, se dice que Eurípides era un guerrero salvaje y míope. Su ferocidad unió a las diversas tribus de los gigantes y partieron hacia las tierras bajas en busca de nuevas conquistas. Fue allí donde conoció a Titania. En una batalla que duró muchos días, se ganaron el respeto mutuo el uno por el otro. Como no se podía razonar con él, Titania le ofreció conocimiento. Tomó el ojo que ella le había arrancado de la cabeza, lo usó para forjar un talismán y le pidió a Eurípides que meditara en su poder. Eurípides se sentó ante el talismán durante semanas, levantándose solo para cazar, decorando el talismán con las entrañas de su presa y estudiando sus espirales y formas, obteniendo ideas que iban más allá de los augurios incluso del trí de Titania. En la segunda luna del segundo mes, Eurípides finalmente rompió el talismán, se inclinó hacia los pies de Titania y le ofreció su eterna lealtad y la de su especie. Solo Eurípides sabe lo que vio, y desde entonces nunca ha reavivado la velocidad casi sin sentido que una vez tuvo. Sus emociones parecen atenuadas por el futuro que ven las entrañas derramadas, un reconocimiento de que la elección y el libre albedrío son ilusiones inútiles frente a las entidades divinas de Malifauz. Antes de que Titania cayera en su presión casi eterna, Eurípides y sus gigantes se dirigieron hacia el norte para reclamar la silenciosa extensión de hielo y piedra. Allí estaba a salvo, lejos del alcance de nuevos intrusos y viejos usurpadores. Allí esperó, observó y escuchó hasta que Nicera se abriera, sabiendo que la reina volvería a pedir su ayuda. Su lento ascenso por la montaña no es más que un pequeño temblor antes de que una avalancha arrasee todo Malifauz. Una vez al lado de su reina, Eurípides se propone hacer realidad el destino que con toda esta claridad ha imaginado durante aquellas eras solitarias, y que no haya nadie en su camino capaz de detenerlo. Estilo de juego El nuevo maestro de Neverborn es Eurípides, un antiguo profeta de los gigantes que ha descendido de las montañas e instancia de Titania. Como una criatura de hielo y escarcha, Eurípides es capaz de crear pilares de hielo en el campo de batalla y arrojárselos a sus enemigos, controlar el campo de batalla o incluso teletransportarse a los pilares en una sorpresa devastadora. Además de su truco de hielo, Eurípides y sus salvajes adoran usar la habilidad de Always, con la que pueden voltear carta de su pila de descarte en lugar de su baraja del destino. Nequima Había una vez dos hermanas, una era más fuerte y la otra más inteligente. Ambas estaban unidas como si compartieran una sola alma. Caminaron como una sola, herederas de un mundo despreocupada del futuro, hasta que las orillas del mar se encontraron con una mujer extraña que le ofreció un sombrío augurio. Ninguna puede gobernar mientras la otra viva. Hace más de un siglo, diez años después de que se abriera la brecha por primera vez, y la humanidad que se desparciera por todo Malifaus, se derramó sangre, convocando a los Nefilin. Nequima lanzó un ataque contra aquellos humanos que eran los suficientemente valientes o estúpidos como para cruzar. Durante días masacró a todo lo que encontró, y cuando la brecha se cerró, arrojó a su última víctima con una sola palabra grabada en su pecho, nuestro. La victoria de Nequima duró poco. Al regresar a casa encontró a Lilith esperándola, con Zoraida y susurándola al oído. Lilith acusó a Nequima de llevar a los Nefilin por un camino condenado, y en un momento de confusión e ira, Nequima desenvainó su espada, un simple movimiento que inició una guerra que duró un siglo. Ninguna podía gobernar mientras la otra vivía. La reapertura de la brecha empujó a los Nefilin divididos a su punto de ruptura, pero también condujo al regreso prematuro de la reina Titania. Lilith rechazó la alianza de Titania de inmediato, pero la reina del otoño encontró a su aliada en Nequima. Juntas arrancaron a Lilith de su trono, y la arrojaron a la misma prisión que mantuvo a Titania alejada de Malifauge durante tanto tiempo. Ahora Nequima es reina de los Nefilin, pero Titania permanece. Todos los días las hadas aumentan su fuerza mientras Nequima lucha por mantener la suya. Ella ve las tramas de Titania en todo, huele los fuegos de los invasores humanos en su puerta, y escucha la voz de Lilith en su mente, pronunciando las palabras que escuchó hace tanto tiempo. Ninguna puede gobernar mientras la otra viva. Y así, Nequima se aventura en los rincones a menudo ignorados de Malifauge, devolviendo piedras y cadáveres para descubrir misterios del pasado y comprender a su nuevo enemigo. Estilo de juego Habiendo lidiado con el falso reclamo de su hermana sobre los Nefilin, Nequima finalmente ha ascendido a la posición de Master. Como era de esperar, es una atradora combatiente cuerpo a cuerpo que posee gran velocidad, y es capaz de provocar un daño inmerso. No es sorprendente que la habilidad temática de la banda sea Black Blood, que se alpica para dañar a quienes lo rodean cada vez que se resultan heridos. Y bueno, esta es la facción de Neverborn. Ya hemos hecho los ocho Master. Como he visto a Lucius no le he puesto el trasfondo porque, bueno, hice en el de Gil y bueno, eso es lo que voy a hacer. No voy a repetir los trasfondos varias veces. El vídeo de Gil lo podéis encontrar en mi canal. Y ya está. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.